¡Suscríbete! Mi comida favorita es el chipá. Una de las cosas que más me gusta es ver tele. Y la que menos me gusta es que mi mamá me mande a la escuela con el pijama abajo del guardapón. Cuando sea grande, mi sueño es llegar a ser astronauta. Hoy es un día especial, porque nos vamos con la señorita Silvia de viaje a Chapeyú para conocer la casa en la que nació San Martín, donde nos esperan aventuras extraordinarias. Aquí comienza la asombrosa excursión de Samba en Chapeyú. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver la casa donde nació José de San Martín. Vengan conmigo. Señor, ¿entonces San Martín no era español? No, Samba nació aquí en Chapeyú. A los cinco años se fue con sus padres a España y volvió a los 34. Seño, ¿y a qué jugabas San Martín y Chiquito? A los soldaditos. No, le gustaba subir a un viejo higuerón que se cayó hace muchos años. Chicos, no toquen nada. Síganme por aquí que vamos a tomar la merienda. Vamos, todos juntitos, vamos. ¡Uy, San Martín! ¡Granadero! ¡Firme! Un granadero nunca abandona su puesto. ¡No sabía que se movían! ¡A la carga, mis valientes! ¡La carga, mis valientes! Pocecito, anda, vení. Me piden hacer mandados. El más chico, San Martín. El menor de cinco hermanos. Chapeyú, ¿dónde nací? Ya nos vamos para España. Voy a extrañar mi higuerón, mis amigos y mi espada. A los once ya aprendí. De la guerra y de las armas. Desde Murcia al Marroquín. Combatí en tierra africana. Y hoy dicen que Napoleón quiere gobernar Europa. Tranquilo, Fernando Rey. Lo frenaré con mi tropa. En la batalla de bailar no me asusté y gané medallas. Ahora que soy coronel, puedo ir un rato a la playa. Pero Inglaterra y Portugal insisten en ver mi sangre. Después de tanta guerra sin paz, me voy a Londres. Tengo un pasaje. Ninguna nación, imperio ni rey, nos puede imponer qué hacer ni pensar. Soy libertador para América. Hay que embarcar. Supe de la revolución en América. Y al renunciar a mi fortuna y mis esperanzas, solo lamento no tener más que sacrificar a mi deseo de contribuir a la libertad de mi patria. Me consagraré a la causa de América. Bueno, San Martín, a decir verdad, siendo americanos en España, no teníamos muchas posibilidades de ascender. Además, en América, con tanta revolución, debe haber algún trabajito para nosotros, ¿verdad? Holberg, Zapiola, Chilabert. ¿Qué les parece si los invito a tomar unos tragos a mi camarote? ¿San Martín vienes? En un minuto. Aún no me explico cuál es la necesidad de pensar bajo las lluvias cuando podría hacerlo adentro. ¿Me aceptarán mis hermanos de América después de haber estado tanto tiempo lejos de mi patria? ¡Ey! ¡San Martín! ¿Cuál será el destino de mi carrera militar? Ojalá sea útil para que América sea libre. ¡San Martín! ¿Podré encontrar novia? ¡San Martín! ¡Te traje un regalo! ¿Un regalo? ¡Zamba! ¡Eres tú! Ajá. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo han estado las cosas en mi patria? Estuve en la Revolución de Mayo. ¡Te la perdiste! ¡Estuvo buenísimo! Sí, lo sé. Me hubiera gustado estar allí. Espero que aún queden cosas por hacer. ¿Pero qué estás haciendo aquí? Te extrañaba y vine a traerte esto. ¡Oh! ¡Mi primera espada! ¡A la carta, mis valientes! ¡Ay, ay, ay! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Yujú! ¡San Martín! ¿Vamos para adentro? ¡Me estoy mojando todo! ¡Hola, América! ¡Tranquilos! ¡Ya estamos aquí! ¡Ha llegado la caballería! ¡Bienvenidos, oficiales! ¡Les presento al Triunvirato! ¿A quién? Triunvirato, Zamba. Es un gobierno compuesto por tres personas. Yo soy Chiclana. Yo, Zarratea. Y yo paso. Bien, si no quiere presentarse, allá usted. ¡Hola, Triunvirato! Y yo soy el secretario del Triunvirato, Bernardino Rivadavia. ¿Bernardino? Hola, Bernie. Odio que me digan Bernie. Bueno, vamos que hay mucho por hacer. ¿Qué tal si vamos a tomar unos tragos, Bernie? ¡Odio que me digan Bernie! San Martín, teniendo en cuenta su experiencia y su talento y prestigio, estábamos pensando... ¡Me aburro! Queremos que arme un regimiento de granaderos como los que hay en Europa. ¿Qué dice? Eh, bueno, yo podría... Aquí solo tenemos milicias y un pequeño ejército indisciplinado. Si queremos detener a los españoles, tenemos que estar preparados. Usted tiene experiencia. El niño es su ayudante. Este, bueno, en realidad... ¡Hecho! También está contratado. ¿Cuándo cree que puede tenerlo listo? Eh, bueno... Bien, nos nombramos teniente coronel del regimiento de granaderos a caballo. ¡Felizaciones! ¡Ayudante! ¡Yujú! ¡A cruzar los Andes! ¡Sí! ¿Niño? Sí, señor Paso. ¿No nos conocemos de algún otro capítulo? ¿Sabe? Hay algo de usted que me recuerda a la Revolución de Mayo. ¡Me aburro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! Yo sé contar hasta seis nomás, mi teniente coronel. ¡Maldición! Yo les puedo enseñar los números a Martín. Me sé hasta el cien. Este es el uno. Este es el dos. Este es el tres. Ya habrá tiempo para eso, Zamba. Debemos hacer de estos hombres guerreros invencibles. ¡Trompeta! ¡Los granaderos a caballo! ¡Síganme! Les enseñaré a combatir. ¡A la carga! Deben aprender a montar y a usar el sable. Y ahora con la lanza. ¡Bravo granadero! Muy bien, Zamba. ¡Au! Creo que tengo una misión especial para mi ayudante de campo. ¡Hola, niña! ¿Qué haces? Entrenamiento especial para fuerzas de élite. No lo entenderías. Élite viene del francés. Élite. Ah, por un momento pensé que estabas haciendo guiso. Vengo a invitarlos a la tertulia de los Escalada. ¡Buenísimo! Hace mucho que quiero ir a una tortulia. ¡Me encantan! Soy fanático de las tort... ¿Qué es una tortulia? Una tertulia es una reunión con música y baile. Esta noche es en lo de los Escalada. ¡Ah! ¿Y quiénes son los Escalada? Una familia muy rica y prestigiosa. ¿Podrías invitar a San Martín y decirle que va a estar remedio de escalada? Bueno. Entonces nos vemos esta noche. ¡Soldado! ¡Intente tocarme! San Martín, nos invitaron a una tornulia. ¿Una tornulia? Sí, a un baile. A una tertulia, Samba. No hay tiempo para eso. El destino de nuestra patria está en juego. Bueno, como quieras. Pero me dijeron que va a remedios de escalada, ¿eh? ¿Remedios de escalada? Estoy bien peinado. Tendría que haberme afeitado las patillas. Me hacen mayor. Está bien así. Los profesores usan patillas. ¿Dijeron algo más sobre remedios? ¿Sabes? Si gusta de mí. ¡San Martín! ¡Se lo envía a Montiagudo! ¡Es confidencial! Esta noche, cuando toque la campana, nos reuniremos en la casa de Montiagudo. La Logia Lautaro. ¿Qué es una logia? ¡Shh! La Logia Lautaro. Somos un grupo de personas que nos reunimos en secreto. Y queremos lograr la independencia de América de los españoles. ¿Pero son buenos o malos? Bueno, por supuesto. ¿Y si son buenos, por qué se reúnen en secreto? Porque aún hay gente que quiere que sigamos dependiendo de España. Y no estamos dispuestos a permitirlo. ¿Tú qué piensas, Zamba? ¡Sí! ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Pero estamos llegando tarde a la tornulia! Eh, sí, ¡cierto! ¡Vamos, vamos! Mientras tanto, en la mansión de los Escalada... ¡Juremos con gloria morir! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Vamos a bailar! ¡Hay que encontrarle un marido a remedios! ¡Bienvenidos a Quiero un marido revolucionario! Donde le encontraremos pareja a la hija predilecta de una aristocrática familia criolla. ¡Ella tiene 14 años! Chicas, en esta época las niñas se acostumbran a casarse a esta edad. Así que si viven en el futuro, no lo intenten en sus casas. ¡Si casan a los 14 años! ¡Sigamos! Sabe tocar el arpa, el piano, le gusta el mate dulce y es fanática del dulce de leche. ¡Démosle la bienvenida a María de los Remedios de Escalada! Y ahora es tiempo de conocer a sus candidatos revolucionarios. El revolucionario número uno. Se formó como militar en España y regresó para independizar América. Es guapo, arrogante, le gusta el arroz con leche y las reuniones secretas. ¡Un fuerte aplauso para el Capitán Carlos María de Albiar! ¡Nuestro revolucionario número dos! Es abogado, periodista y militar. Es impulsivo, de carácter muy fuerte, seguidor de las ideas de Mariano Moreno y le gustan los pastelitos de membrillo. ¡Démosle la bienvenida a Bernardo de Montiagudo! Y es el momento del revolucionario número tres. Es de Chapeyú. Se formó como militar en España y está armando un regimiento de granaderos a caballo. Tiene treinta y cuatro años, es tímido con las chicas, pero valiente y temerario en el campo de batalla. ¡Démosle la bienvenida al Teniente Coronel Don José de San Martín! Bella Remedios de Escalada. ¿Y hay alguno de nuestros revolucionarios que te guste? Sí, me gusta... Don José de San Martín. ¡Se ha formado una pareja! ¡Aplausos! Remedios, Remedios, Remedios San Martín está loco por ti A pesar de que tú eres más pequeña Sin tu amor él no puede más vivir Es un hombre que trabaja mucho, mucho Pues América quiere liberar Andará por todos lados a caballo Pero a ti te quiere conquistar Enamorado, enamorado Y contigo se quiere casar Remeditos, Remeditos, Remeditos Dile que sí Dile que sí Y tu mano le dará Siento sonar las campanas del cielo cuando estoy junto a ti, José Yo también, Remedios Es el llamado del amor Querido José Tengo la sensación de que nada y nadie nos podrá sacar a la hora ¡La reunión secreta! Seremos solo tú y yo por siempre jamás Estaremos unidos Viviremos felices y comeremos perdices Y lombrices Creo que voy a tener una vida complicada Mientras tanto ¿Alvear? Presente Rodríguez Peña Gigi Presente Zapiola Vieites Aquí Larrea Presente, presente Acá, presente San Martín José de San Martín Presente Zamba Presente Zamba ¿Y quién demonio se zamba? Ah, es solo un niño del futuro que ha venido a ver cómo liberamos a América Sí, estuvo con nosotros en la Revolución de Mayo Y nuestro amigo Bien, silencio Convoqué a esta reunión porque creo que el triunvirato es tibio Y no están haciendo nada para declarar la independencia Es verdad No podemos liberar el resto de América de los españoles Si no empezamos por independizarnos primero Coincido con Monteagudo Ahora, si me disculpan, tengo un compromiso que atender De aquí no se va nadie Hermanos Si el triunvirato no quiere declarar la independencia, saquémoslo Lo más importante es liberar a América Mientras tanto, en el fuerte ¿Declaración de la independencia? Sí Es un tema muy importante Yo creo que lo mejor sería... Señores Lo vemos la próxima semana Sí, dejémoslo para el viernes Así cae fin de semana largo ¿Qué más? ¿Pedir empanadas? Para mí, dos de carne picante Una de humita Y dos de pollo Carne picante Humita Estoy cansado de esto Me voy Paso Vuelva, no se enoje Bueno, llamemos a Pueyrredón Para mí, una de Roquefort Y una de Membrillo ¿Puede ser? Bien Sigamos ¿Triunvirato? Exigimos que se llame a una asamblea para declarar la independencia Sí, sí Lo trataremos la semana entrante Si no llama a una asamblea ahora mismo Se las verán con mis granaderos Esos granaderos no son más que un par de puertos de hambre sin entrenamiento Samba, trompeta San Martín, no está mal que hagamos esto ¿Qué cosa, Samba? Sacar a un gobierno por la fuerza Mira, Samba Nosotros somos los buenos aquí Queremos que se declare la independencia Y el triunvirato no quiere Puede ser que no esté del todo bien Pero debemos pensar en lo mejor para América en este momento Niños No intenten esto en sus patrias Bien, 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 bien Levanten la mano quienes aún piensan que no hay que declarar la independencia de América Bien, boirredón, zarratea y chiclana, afuera Pero, pero, nosotros no hicimos nada Justamente por eso Porque no hicieron nada Váyanse En fin, fue bueno mientras duró ¿Puedo sentarme yo? ¿Puedo ser presidente? Por favor, por favor, por favor Sí No, Bernie Nunca serás presidente Fuera de aquí Eso está por verse Ya me las pagarás, San Martín Odio que me digan, Bernie Bien Que venga el segundo triunvirato Bienvenidos, Rodríguez Peña, Paso y Álvaro Arejonte Estos son de los nuestros, Samba Bien Sigamos con la lista Debemos defender la costa del río Paraná del ataque español Los realistas planean desembarcar en la costa de San Lorenzo Me aburro Vamos a San Lorenzo, rápido ¡Yujú! ¡Por fin algo de acción! ¡Esperen! Más tarde, en el convento de San Lorenzo Pero aquí no hay nadie ¿Qué fácil será esto? Ni cuenta se han dado que venimos a robarles la comida ¡A invadirles! ¡Mua ja ja ja! ¡Mua ja 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 ja! ¡Mua ja 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 ja! Samba, ¿cuántos son? Muchos, ya vienen Atacaremos a los godos por sorpresa ¿A quiénes? ¿No íbamos a atacar a los realistas? Es lo mismo, Samba A los realistas les decimos godos Entonces, la primera columna vendrá conmigo La segunda los atacará por el otro lado haciendo una pinza Y los obligaremos a retirarse a los barrancos Soldados, este será nuestro bautismo de fuego Vamos a demostrarles que queremos ser libres ¡Samba, trompeta! ¡El combate de San Lorenzo! ¡El combate de San Lorenzo! ¡A la carga, mis valientes! ¡A la carga, soldados! ¡Avansa el enemigo a paso renorado! ¡Al viento desplegado su rojo pabellón! ¡Al viento desplegado su rojo pabellón! ¡Y los explotadores! ¡Añad, soldados! ¡Añad, soldados! ¡Siven en la historia su papina mejor! ¡Siven en la historia su papina mejor! ¡Añad, soldados! ¡Añad, soldados! ¡Añad, soldados! ¡No! ¡Somartín! ¡Añad, soldados! ¡Vamos! ¡Hay que vencer a los realistas! ¡Ganamos! Sí, Zamba, ganamos esta batalla. Pero aún falta mucho para ganar la guerra por la independencia. ¡Continuará! ¡San Martín! ¡No quiero que termine el capítulo! ¡Seamos libres, que lo demás no importa nada! Tienes razón, Zamba. Pero debemos tener paciencia. Estoy seguro que en los próximos capítulos lo lograremos. ¿Qué has aprendido hoy? Hoy aprendí que naciste en Chapechu. Después fuiste a España, donde aprendiste a luchar. Y después regresaste para ayudar y poder independizarnos de los españoles. Exacto. Después de la Revolución de Mayo. Sí, en 1812. Después el Triunvirato te pidió que formaras un regimiento de granaderos a caballo como los que había en Europa. Ajá. ¿Para qué crees? Para que les enseñes a pelear y defendernos del ataque de los realistas. Exacto. ¿Y luego? Después fuimos a una tornulia y conociste a Remedios y se enamoraron. Remedios. Se dice Tertulia, Zamba. Bueno. Después, como el Triunvirato no quería declarar la independencia, fuiste con tus amigos de la Logia Lautaro y con los granaderos y les pidieron que se fueran. Digamos que sí. Después, como los realistas estaban por desembarcar en San Lorenzo, fuimos y los agarramos por sorpresa. Y les ganamos en la Batalla de San Lorenzo. Muy bien, Zamba. Ese fue el primer combate de mis granaderos a caballo. ¿Va a haber más batallas, San Martín? Sí, Zamba. Me temo que la guerra por la independencia será dura. ¿Y cuándo viene la parte que cruzamos los Andes, San Martín? Ja, ja. En el próximo capítulo, amigo. Lo prometo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!